Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Este es mi comentario el día de hoy y pues tiene que ver con el proceso político que está viviendo México. Un proceso inédito, un proceso histórico. Tan solo llevamos 15 días después de las elecciones presidenciales y ya es un hecho que hay un nuevo presidente, falta la formalización de la constancia de mayoría, el nombramiento o el reconocimiento como presidente electo y después asumir a partir del 1 de diciembre la presidencia de la república. Sin embargo, pues hay varias cosas que decir. En primer lugar, el hecho de que Morena se convierte en la primera fuerza política nacional, que tiene mayoría en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores, que además tiene mayoría en 19 estados de la república y por lo tanto tiene una gran responsabilidad para lograr lo que los ciudadanos votaron, que es un mandato a favor del cambio, un cambio profundo para desmantelar el sistema de privilegios y corrupción que ha sido este sistema político, pero también al mismo tiempo de exigir, pedir que el gobierno y el presupuesto público estén al servicio de la mayoría de los mexicanos. Esto es lo que está detrás. Podemos decir que en las últimas dos semanas lo que hemos visto es un movimiento político inusual donde la fuerza política Morena y Andrés Manuel López Obrador están ya tomando decisiones prácticamente como si fueran ya un gobierno electo. Es decir, ya incluso una delegación muy importante de representantes de Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, ha visitado en las oficinas de Andrés Manuel López Obrador al virtual presidente de México. Esto es un hecho sin precedentes. Lo mismo los pronunciamientos de los gobiernos internacionales de todo el mundo como de las instancias y organismos internacionales. Entonces creo que es importante ver que este proceso que estamos viviendo no tiene precedentes, no tiene antecedentes y pues estamos viviendo una situación totalmente inesperada. Ya el propio López Obrador ha nombrado, ya tenía un gabinete previamente presentado ante la opinión pública durante la campaña, pero ahora ya está aterrizando la materialización de lo que será el futuro gobierno, integrando equipos de trabajo para, en primer lugar, planear lo que va a ser el próximo gobierno, las políticas públicas, las inversiones y también preparar la transición de entrega a recepción del gobierno de Peña Nieto. Todo esto pues nunca en la historia de México lo habíamos visto. No habíamos visto que una fuerza de izquierda fuera mayoritaria y ganara la presidencia de la República, pero tampoco habíamos visto que fuera con una fuerza tan grande que dejar en minoría absoluta a las fuerzas tradicionales. Y por eso estamos pendientes de todo lo que está sucediendo. Ya Andrés Manuel López Obrador hizo anuncios importantes en materia de política pública. Está convocando ya un diálogo, un proceso de pacificación que iniciará a partir de agosto y que concluirá en el mes de noviembre, donde convoca a organismos internacionales, a las Naciones Unidas, a ONGs de Derechos Humanos, a defensores de derechos, a representantes y a las víctimas de la violencia, de las desapariciones, torturas, asesinatos en nuestro país, a quienes las comunidades que han sido lastimadas por la violencia, se les está convocando a un proceso de diálogo nacional para poder, digamos, discutir y luego fijar lo que será la próxima política pública de pacificación, cómo lograr la reconciliación de las comunidades y regiones lastimadas por la violencia, cómo lograr que, digamos, las fuerzas de seguridad dejen de convertirse en una fuerza de tarea que alimenta la violencia y se conformen como fuerzas de paz. Estamos en este proceso, pero también, por ejemplo, está abierto a partir de que el próximo secretario de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriu, pues se está convocando ya a una consulta con expertos, con los pueblos, con ambientalistas para saber cuál será el futuro del nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México que ha sido cuestionado por su alto costo, por su inviabilidad ecológica y por la falta de visión de un desarrollo social de las comunidades y sobre todo, pues, por el énfasis del mercado y el desarrollo urbano que se va a establecer ahí. Esos son, digamos, dos de los anuncios importantes. El tercero, y con eso concluiría, es el plan de 50 puntos donde establece un plan de austeridad, un plan de austeridad único. Por primera vez en nuestro país, el presidente de la República ganará, en este caso, pues el 40% de lo que gana Peña Nieto y de ahí, de acuerdo al artículo 127 constitucional, ningún funcionario podría ganar más de los 108 mil pesos que ganará Andrés Manuel López Obrador. Esto será algo inédito. Después comentaremos el resto de las medidas de austeridad que tienen que ver solo con el gasto de operación, el gasto corriente, con los privilegios de los altos funcionarios públicos. Por eso, de hecho, el cambio está comenzando demasiado rápido. Y, pues, de ello daremos cuenta en sus siguientes comentarios. Y hasta aquí le dejo comentando estos primeros 15 días del inicio del cambio y la esperanza en México. Gracias por ver el video.